Si bien es cierto que tú ya no me quieres También es cierto que te he logrado olvidar Amor amargo como el tuyo no me importa Sigue el camino que elegiste y seas feliz Amor amargo como el tuyo no me importa Sigue el camino que elegiste y seas feliz Que te quiero, que te quiero, que te quiero jamás podré negar Que te quiero, que te quiero, que te quiero jamás podré negar Pero ya es tarde, pero ya es tarde Tus juramentos ya no me podrán llegar Aunque me mimes, aunque te humilles Tengo otra mante y es muy tarde vete ya Aunque me mimes, aunque te humilles Tengo otra mante y es muy tarde vete ya Si bien es cierto que tú ya no me quieres También es cierto que te he logrado olvidar Amor amargo como el tuyo no me importa Sigue el camino que elegiste y seas feliz Amor amargo como el tuyo no me importa Sigue el camino que elegiste y seas feliz Que te quiero, que te quiero, que te quiero jamás podré negar Pero ya es tarde, pero ya es tarde Tus juramentos ya no me podrán llegar Aunque me mimes, aunque te humilles, tengo otra amante y es muy tarde, vete ya Aunque me mimes, aunque te humilles, tengo otra amante y es muy tarde, vete ya